La bola que nos acompaña los hermanos Simogus Vámonos a bailar Es una de mis compañeros Venga sin R Vamos a bailar Para el cuadrito Pelea Y la de la comunidad criminal A bailar A bailar A bailar A bailar Para el máximo corto El carrito El amigo puro gallo fumado A 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 No se va a caer Ponen su funda Nos acompaña la bola de secundinario Llegó la familia Arbiza Esta noche para Juan y Mati Llegó la gente de Ojo de Aguatecama Siempre la clave y encima Para el sonido con la sal El ronro para la organización Almas vagantes Nos acompaña Ay, Rosteino de Libana Hermano, Lugo, Chusa, Rengos Y el famoso ronro Ay, ah ¡Ánone! ¡Ánone! ¡Sale, señor! Nos acompaña el dialista ¡Qué milagro, dialista, México 66! Don Garma, Silvi ¡Ánone! ¡Qué hora tienen estos lucas! ¡Ánone! Último cachito, último cachito ¡Vámonos a bailar! ¡Ay! ¡Vamos a gozar mis chingas! Del lado izquierdo ¡Ánone! Llegó mi niño Ese Mayor ¡Ya gozamos! ¡Se voy! ¡Ay, llegó mi compadre Tato y todos los activos ¡Vamos a van a presentar! ¡El NX y la mano de Izzapanuca! ¡Ay! ¡Se están dando con todo! ¡Una ruedas, verdad es Dios! ¡El mono, señoras y señores! ¡Qué bonita canción! ¡Tan bonita, tan especial! ¡Con mucho cariño!